Francisco Miró Quesada Su madre fue María Josefina Cantuarias de Añino y su padre fue Oscar Miro Quesada de la Guerra, quien fue profesor de la Facultad de Letras y Jurisprudencia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, además de fundar el Centro Universitario de Lima y el Departamento de Antropología Criminal de la Facultad de Jurisprudencia. El entorno familiar influyó en su temprana vocación de periodista, ya que su padre era director del diario El Comercio, del cual sus parientes eran dueños, publicando así a los 17 años de edad su primer artículo periodístico, La filosofía de Schopenhauer y los dibujos animados, con el cual dio inicio a su carrera. De niño, Francisco escuchó una obra de jazz, la cual lo sorprendió y lo inspiró a ser músico. Es así como se volvió intérprete de jazz e hizo parte de varias agrupaciones musicales durante su juventud, con un saxofón el cual había sido regalado por su padre. Realizó sus estudios escolares primero en el Pensionat du Sacré-Caur de Pasi en París y luego en los colegios de los Sagrados Corazones Belén y Recoleta y en el Colegio Italiano Antonio Raimondi de Lima. Sus estudios superiores los cursó en la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde se graduó de bachiller en filosofía, con la tesis crítica de la prueba ontológica a través de San Anselmo, Descartes, Espinosa y Lefnis en 1938. Y los continuó en la Universidad Mayor de San Marcos, donde estudió filosofía y matemáticas, además de graduarse como abogado. ¿Y en qué momento es que siente que más bien su quehacer debe ser pensar, dedicarse a la filosofía? Cuando leí la crítica de la razón pura de Kant. Que es un libro enorme, dificilísimo. Es muy difícil, lo leí en alemán y cuando lo terminé dije, bueno, yo solo puedo ser filósofo, de todas maneras. Y le dije a mi padre que había decidido dedicarme a la filosofía. Bueno, unos años más tarde, en 1953, fundó el Dominical, un espacio cultural que no solo marca la vida de él, comercio, sino también la del país. Ahí logró mezclar grandes figuras intelectuales, como Jorge Basadre, Honorio Delgado, o con jóvenes universitarios como el más tarde premio Nobel Mario Vargas Llosa, quien publicó su primer texto en esas páginas a los 19 años. Pronto, el dominical recibiría también trabajos de autores de renombre, como Bertrand Russell, Camus, Azorín, y se convertiría en lectora obligada para varias generaciones. En 1967, fue nominado a embajador de Perú en Francia, cargo que ejerció hasta 1969. También fue ministro de la Educación durante el primer gobierno de Belaunde. En 1990, fue elegido en Moscú como el primer americano en ocupar el cargo de presidente de la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía. Obtuvo el grado de doctor en filosofía en la Universidad Mayor de San Marcos. Fue incorporado como catedrático dictando en 1941 la Cátedra de Filosofos Contemporáneos. Y en 1946 el curso de Lógica. Becado por la UNESCO, estudió un curso sobre la formación del profesorado secundario en Francia, Italia e Inglaterra. También en 1955 fue invitado por la Universidad de PON en Alemania, donde dictó un curso de invierno sobre la educación pública. Francisco Miro Quesada Cantuarias recibió el 9 de diciembre de 2008 la medalla de honor del Congreso de la República. En el grado acrón oficial por su destacada labor filosófica, el periodismo, el pensamiento filosófico y la difusión científica. Falleció con 100 años de edad, como director general del diario El Comercio. Él había dedicado más de 8 décadas ante su vida intelectual como filósofo político, diplomático y periodista de cargo de la prensa nacional. Teníamos que Miro Quesada se ha distinguido en su pensamiento por introducir la lógica y las corrientes epistemológicas contemporáneas en el Perú. También contribuyó a la fundación de la Sociedad Peruana de Filosofía, cuya presidencia ha ejercido y fue miembro de número de la Academia Peruana de la Lengua 1971. Él sitúa la filosofía en el ámbito de las ciencias y también prestó atención especial al desarrollo de las llamadas lógicas no ortodoxas. La razón posee un dinamismo propio y sus contradicciones pueden refinar su empleo, pero nunca detener la fuerza de ésta. Particular relevancia tiene sus aportes a la discusión sobre el problema de la filosofía latinoamericana. Y bajo la influencia de filósofos como José Ortega y Gasset y también Leopoldo Sea, Miro Quesada considera que la historia del proyecto latinoamericano de filosofar puede ser dividida en tres generaciones. La primera, nacida hacia finales del siglo XIX, combate el predominio del positivismo y mira hacia la filosofía europea para tomar de allí sus herramientas críticas. A diferencia de la primera generación, que era prácticamente autodidacta y no tenía acceso directo a las fuentes, la segunda generación se embarca en un proyecto de recuperación anabástica que les lleva a aprender lenguas antiguas y modernas para con ello poder acceder a la interpretación de textos. La tercera generación, que toma la palabra hacia la década de 1930, se divide en dos vertientes. La primera es los que quieren filosofar y aportar soluciones a problemas universales de la filosofía. Y el segundo, los que se preguntan si es posible una filosofía auténticamente latinoamericana. En un periódico de 1953, Outline of My Philosophical Position, en el Sword Philosopho, Miro Quesada ha delineado su posición filosófica, que diferencia la filosofía del siglo XX de la filosofía anterior. Es la importancia que en aquella ha alcanzado la lógica y la epistemología. Gracias a estas disciplinas se puede decir que hoy existe un aspecto de la filosofía que es verdaderamente científico. Según Miro Quesada, las ideas filosóficamente más importantes del presente son en el plano de la teoría la elaboración de un nuevo concepto de la razón y en la práctica del análisis de la situación y el destino del hombre. Destino, que no es Dios para el autor, que por entonces se autodenominaba ateísta nostálgico. En Apuntes para una teoría de la razón de 1963, Miro Quesada expone que el sistema de evidencias tradicionales de la razón ha caducado parcialmente. Sin embargo, hacer esta constatación cree que no lleva simplemente a rechazar la razón, sino a la comprobación de que hay un proceso de depuración de las evidencias racionales a través de la formalización. El paso de los lenguajes vernáculos a los formalizados atestigua que el hombre pasa de una visión del mundo subjetiva a una visión objetiva y universal, esto es, racional. La ideología humanista se apoya en el principio de la autotelia, que es la afirmación kantiana de que todo hombre es un fin en sí mismo, del que se derivan otros más. La revolución consiste en el cambio de estructuras, su meta es la velocidad justa y es sentido la desaparición de la violencia. En opinión de Miro Quesada, el humanismo permite fundamentar la revolución mejor que la filosofía dialética, ya que ésta no admite una confrontación con los hechos ni es coherente con los resultados de las ciencias naturales y sociales. En 1977 consigna como título de su trabajo una pregunta. Pueden fundamentarse científicamente las normas y asimismo argumenta que ello no es posible. La premisa es que el carácter promosicional es una condición necesaria de la fundamentación científica. Una fundamentación científica está ligada al concepto de verdad. Una concepción clásica de y está el concepto de proposición, que puede ser verdadera o falsa. Entonces al no tener normas, el carácter de proposiciones no puede ser sujeta a la determinación de su verdad o falsedad, y con ello a la imposibilidad de su fundamentación científica. Le tocó vivir una época agitada en la filosofía y en el pensamiento político de la región cuando surgió el movimiento a favor de la filosofía latinoamericanista, que reclamaba identidad propia en el planteamiento de los problemas y que se oponía radicalmente a las pretensiones de la universalidad de la filosofía occidental. En medio del fuego cruzado entre latinoamericanistas y europeístas, miro que Sada logró mantener relaciones cordiales y frutíferas con los representantes de ambas posiciones. No solo porque supo detectar sabiamente el peligro del extremismo que anivaba en los contendientes, sino sobre todo porque plasmó en varias obras suyas una defensa original del núcleo valioso de los reclamos pasivatorios, así como la genuina herencia filosófica europea en la que él mismo se había formado. En su teoría, miro que Sada desarrolla su proyecto autotélico. Este consiste en considerar que el hombre puede y debe tratar de forjar su propio destino y que para hacerlo debe utilizar el conocimiento científico. También apostó por pensar el lugar de la filosofía creada en Latinoamérica y también no participó, pues aquí no participó solo con sus libros, sino también con un importante grupo de filósofos mexicanos. Participó con ellos en uno de los más recordados movimientos de impulso a la producción filosófica del también llamado Extremo Occidente. Este interés lo plasmó en sus libros Despertar y Proyecto del Filosofo Latinoamericano de 1974 y Proyecto y Realización del Filosofo Latinoamericano en 1981 en los que contribuyó profundamente a la comprensión de la especificidad del pensamiento regional. Francisco Miro Quesada fue por años el ideólogo de Acción Popular. Este partido fue fundado por Fernando Belaúnde Terry que procuró delinear su doctrina en la conquista de Perú de los peruanos en 1959 por un pueblo en 1960 y el mestizaje de la economía. En estos libros, en sus manifestaciones y proclamas, Belaúnde planteó la tesis del Perú como doctrina de acción popular que se fundamentaría sobre todo en la tradición del Imperio Incaico Miro Quesada trató de desarrollar este planteamiento de la ideología de acción popular en 1964 y el manual ideológico. En su opinión, los principios que dicho partido toma del pasado son la tradición planificadora del Perú, la acción popular y la justicia agraria. Como antes mencioné, Francisco Miro participó con sus libros en lo que concierne a filosofía latinoamericana. Unos de sus libros sobresalientes fueron Despertar y proyecto de filosofar latinoamericano en 1974 y esto es que la filosofía latinoamericana se enfrenta al dilema constante de la propia definición de su carácter. Es al mismo tiempo una reflexión sobre el mundo que la determina y una meditación sobre sí misma. Otro libro es Proyecto y realización del filosofar latinoamericano en 1981. Uno de los propósitos de Miro Quesada al escribir esta obra fue ofrecer un libro que sirviera para orientar al lector en la producción cada vez más vasta y profusa de esta filosofía. Otro libro, Manual y Ciencia Política, 1980, es una reflexión sobre el poder y las formas de gobierno, los partidos políticos y los grupos de presión y la importancia de la opinión pública. Además, desarrolla diferentes ideologías y doctrinas políticas. La otra mitad del mundo, 1959, este libro es un conjunto de crónicas divididas en dos tomos. Comparte sus impresiones de la Rusia soviética y la China continental y otras repúblicas a otro lado de la llamada Cortina del Hierro. Ser humano, naturaleza, historia de 1992 es una recopilación de sus reflexiones sobre las estructuras sociales, el humanismo y la supuesta muerte de las ideologías que muestran la evolución de su pensamiento político. Desde la dirección del suplemento dominical del diario El Comercio, escribe y publica para difundir sus pensamientos en el orden filosófico, especialmente en el campo de la lógica matemática. Las relaciones entre las matemáticas, la filosofía y algunos de los problemas ciencio-filosóficos. Para finalizar, los dejaremos con un pensamiento del filósofo Francisco Miro Quesada. Es así como damos fin a nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.